Bien, aquí estamos y hoy vamos a hablar sobre cómo reaccionar ante un despido. Hay personas que... hay diferentes formas como despiden a las personas. La forma amable y la forma agresiva. Bueno, ante cualquiera de los dos despidos, lo más recomendable es sencillamente agarrar tu cosa y irte. Nada más. No hay otra que hacer. Cuando pasa esa situación, bueno, nos hace poner en tela de juicio cómo llevamos nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque si te despiden, ponte. Ponte que te despidan. Primero que te despidan y que tú no te enteres o no lo hayas presentido es porque realmente tú crees que estabas haciendo todo bien y resulta que no. Resulta que te has dado cuenta que algo estaba pasando que no lo estabas haciendo adecuadamente. También están los despidos que ahora son más proclives, que están sucediendo más, que son esos despidos porque llega el tiempo donde la ley permite o da un tiempo para que no agarre prestaciones sociales, no agarre utilidades. Entonces agarran y los despiden a ese momento antes de que la ley empiece. Entonces se ha tomado cierta tendencia dentro de las empresas a sacar a la gente y a volverlas a contratar luego de un tiempo por situaciones de ley. Total que ya casi he visto muchas personas que están como acostumbradas. Me dicen, no, es que ya me despidieron porque se me venció. Yo sé que al tanto tiempo me votan y luego vuelven otra vez y me reintegran. Imagínate. Entonces, bajo ese esquema no hay estabilidad, por supuesto. No hay estabilidad y desde ese punto tenemos que saber entonces que necesitamos dos ingresos. No puedes depender de uno solo y te tienes que hacer de otro, de otra profesión. Tienes que hacer todo lo posible para que no dependas solamente de una empresa. Porque si dependes de la empresa, mira lo que sucede. Entonces te despiden y quedas en el aire. Y por supuesto la angustia, el temor es terrible. Entonces yo creo que lo mejor aquí es primero. Con respecto a si te ofenden, si vienen desde la ofensa y vienen con toda su energía, de nada vale, de nada vale. Tú puedes reaccionar igual y puedes decirle todo lo que tú también sientes. Y bueno, allí se terminará la relación con más energía. Sin embargo, ¿para qué? Entonces yo creo que es la oportunidad perfecta para comenzar nuevamente. Cuando alguien te despida, maravilloso, tienes la oportunidad, tienes otra oportunidad. A lo mejor que tú mismo no la ibas a buscar. Entonces en este momento debes tener ya otra fuente de ingreso. Y si no la tienes, empieza a buscar, empieza a prepararte a nivel intelectual. Busca cursos, busca talleres, busca lo que sea. Porque cuando te falte uno, tienes el otro. Y no es que no lo has desarrollado, sino que también tienes que ir a la par. Uno y otro, uno y otro. Y eso es normal. Los despidos no los tomes como algo personal, para nada. Hay personas que realmente se ensañan con uno. Y simplemente pasa de eso, pasa de eso. Porque ellos, nadie en este mundo está eterno en un cargo, ni en una empresa. Así es. Ni la vida. Y siempre los va a poner en un punto donde ellos tengan que aprender a respetar los valores y la estabilidad de los empleados. Es así. Llegará su momento, como todo es así. www.elangel.tv Es mi página web. En la página web tenemos la oportunidad donde te ofrezco horóscopos diarios. Hasta desde tu celular puedes entrar. Y ahí nuestra página está adaptada a casi todos los celulares. Para que los puedas ver directamente. Tenemos ahí artículos y también nuestros orientadores para ayudarte. Los teléfonos ahí están presentes. Gracias de verdad por esa sintonía. Nos vemos. Gracias.